Comenzamos aquí el repaso de las noticias más importantes acaecidas en la última semana en relación con el cambio climático Estados Unidos entre las inundaciones y los incendios del huracán Ida al infierno de California Tras su paso destructivo por Luisiana, las lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por el ex huracán Ida han provocado en los últimos días 46 muertos y millones de dólares en destrozos materiales en la región oriental de los Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Nueva Jersey Como advierten los meteorólogos, cuando mayor sea la temperatura de los mares más numerosos y virulentos serán los episodios tormentosos y los huracanes Y quizá convendría preguntarse si solo con un grado de aumento de la temperatura en la tierra la costa esta de los Estados Unidos se inunda mientras la costa oeste arde ¿Qué ocurrirá con los tres grados de aumento o más que la comunidad científica anticipa a menos que se tomen medidas drásticas ya? Los incendios en el Delta del Paraná llevan quemadas más de 232.000 hectáreas en lo que va de año El Delta del Paraná, uno de los deltas más grandes del mundo, con una superficie aproximada de unos 17.500 kilómetros cuadrados, está ardiendo en sucesivos incendios desde el pasado 19 de agosto Solo en la última semana se detectaron 2.323 focos de calor mientras que en el mes de agosto, en solo 12 días, quedaron abrasadas 80.350 hectáreas Todo apunta a que hay intereses ocultos tras los incendios frente a una clase política que no interviene y un sistema judicial que parece aletargado según los ecologistas y la población de la zona Con una ley de humedales muy deficiente que permite abusos con el medio ambiente y en última instancia, el actual ecocidio Los glaciares de la cordillera de los Pirineos están desapareciendo Según un estudio científico publicado en la revista científica Geophysical Research Letters Los Pirineos, cordillera que separa a España de Francia está viendo desaparecer dramáticamente sus glaciares De acuerdo con los datos de un estudio científico desde 2011 han desaparecido ya 3 glaciares y 17 de los 24 glaciares que aún quedan han visto reducir el grosor de su capa de hielo en nada menos que 6,3 metros habiéndose reducido en un 23% en solo una década El equipo de científicos y científicas que firma esta investigación atribuía esta tragedia, palabras textuales, al cambio climático dado que afirman la temperatura de la región de los Pirineos ha aumentado en 1,5 grados desde el siglo XIX Podemos afirmar sin temor a equivocarnos dice el equipo científico que los glaciares pirinaicos están en peligro extremo y podrían desaparecer o convertirse en meros parches de hielo residual en el plazo de dos décadas Con la bajada de las temperaturas lluvias torrenciales azotan a diario con inundaciones la costa este y el centro de España A lo largo de la última semana las inundaciones en distintas poblaciones de España han sido noticia reiterada debido a las lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico de Gotafría o Dana que está azotando esta zona del Mediterráneo Las inundaciones en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha han dejado viviendas sumergidas, industrias paralizadas y explotaciones agrarias destrozadas por no hablar de los cortes de luz, de carreteras y de vías férreas Esto es debido, según las meteorólogas a la excesiva temperatura del mar Mediterráneo que ha alcanzado los 26,7 grados centígrados frente a las costas de Valencia y Murcia situándose por encima de su valor medio de 26,4 grados Hasta aquí las noticias negativas relativas al cambio climático Nos vamos ahora con las positivas, que también las hay Nos vamos con aquellas noticias que nos hablan de personas, movimientos e iniciativas que están luchando contra el cambio climático mientras nuestros gobiernos siguen adormecidos y sin afrontar decididamente el problema Nos vamos con nuestro primer titular Sí, continúan las movilizaciones de los pueblos indígenas brasileños La semana pasada os dábamos cuenta de la marcha sobre Brasilia de más de 6.000 indígenas pertenecientes a más de 170 etnias diferentes como protesta contra una nueva ley del gobierno bolsonaro que pone en peligro sus territorios pero también en defensa de la vida en el planeta y sus ecosistemas En la mayor movilización indígena de la historia de Brasil los indígenas acamparon en la explanada de los ministerios e incluso llegaron a ver altercados con la policía Pues bien, entre hoy día 7 y el sábado día 11 va a tener lugar una nueva marcha de indígenas sobre Brasilia En este caso se trata de la marcha de las mujeres indígenas que pretende llevar a cabo en Brasilia el segundo foro internacional de mujeres indígenas y una ronda de conversaciones acerca de la reforestación Debemos tener en cuenta que la deforestación tuvo un fuerte incremento en Brasil con la llegada al poder del ultraderechista Bolsonaro Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se han arrasado 8.712 kilómetros cuadrados de selva en la Amazonia brasileña un área casi del tamaño de Puerto Rico y esto según datos oficiales que no habrá pasado realmente Pero en relación con esto tenemos otra buena noticia en titulares Llamada urgente a un pacto global para la protección del 80% de la Amazonía para 2025 La COICA, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica con presencia en los pueblos indígenas de las nueve naciones que comparten este pulmón del planeta promulgó el pasado mes de agosto un pronunciamiento con el apoyo de diversas organizaciones ambientales de derechos humanos y de la comunidad científica Este pronunciamiento propone un pacto un acuerdo global para la protección permanente del 80% de la Amazonia para 2025 como medida urgente para detener el punto de no retorno y responder a la crisis planetaria con un cambio transformador dicen literalmente en su texto y añaden es el momento para que la comunidad internacional gobierno, sociedad civil, corporaciones, etc. se una a nuestro esfuerzo por proteger el planeta Entre los puntos del pacto se requiere que el 100% de las tierras indígenas sean legalmente reconocidas y demarcadas en tanto en cuanto los pueblos indígenas son los protectores del 80% de la biodiversidad del planeta y que se establezca una moratoria inmediata sobre la deforestación y la degradación industrial de todos los bosques primarios es decir, los bosques que aún quedan que no han sido tocados por la mano del hombre este pacto se puede suscribir en el enlace que os ponemos en la descripción de nuestro vídeo en Youtube ¡Gracias! ¡Gracias! Midnight Sun El Sol de Medianoche